¡Buenos días preciosas! ¿Qué tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy os voy a presentar unas cuantas tendencias para este verano 2021. Quiero que brilléis, quiero que seáis las más guapas del lugar, las que mejor vestidas vais, además de elegantes, por supuesto, porque es de lo que hablamos en este canal. He recopilado las tendencias más importantes para dar ese twist a vuestros looks de novedad, de diversión y de frescura. Así que si te interesa este tema, quédate conmigo y vamos a empezar. Bueno, de lo primero que vamos a hablar es de los colores y esta temporada es una temporada colorista en toda regla. Este verano vamos a ver colores super vivos y vamos a combinar los colores primarios y secundarios con el verde. Un verde hierba súper, súper intenso como el que llevo yo hoy, ¿vale? Esta chaqueta es de Zara, tendréis toda la información en la cajita, ¿vale? Como siempre. Y las combinaciones más poderosas y más en tendencia para este verano 2021 van a ser las siguientes. El verde con el naranja en el primer puesto. El rosa con el verde, segundo puesto. Verde y azul combinados, tercer puesto. Y por último, una última categoría que deja fuera el verde por un rato, es el rosa con el naranja, ¿vale? Como veis, van a ser colores muy muy fuertes, llamativos, que llaman a la alegría, la alegría yo creo que de salir del estado de alarma de una vez por todas. Y yo estoy súper contenta de que sea así, de que vayamos a poder reflejar nuestra alegría, nuestro júbilo en nuestras prendas. Y siguiendo con los colores, no nos podemos olvidar esta temporada de los colores pastel, que están muy muy en tendencia, sobre todo en las personas más jóvenes, diría yo. Los colores que más estoy viendo son el amarillo pastel, el rosa pastel, el azul pastel y el verde pastel, dejando un poco de lado el lavanda y los colores moraditos de anteriores temporadas para dar paso a estos nuevos colores que son preciosos. Otra gran tendencia que he podido observar tanto en redes como en revistas son los cohorts, ¿vale? ¿Qué son los cohorts? Son conjuntos, ¿vale? Vamos a poder ver conjuntos de chaqueta y pantalón, de chaqueta y falda, vamos a poder ver conjuntos pijameros, son total looks que generalmente van o bien en un color liso bastante potente como los que hemos hablado anteriormente, o si no, van a ser estampados. La cuestión es que cualquiera sirve y que esta sensación de uniformidad va a llevarse muchísimo este verano, nos va a arreglar los días, nos va a hacer la elección de prendas desde luego muchísimo más fácil y yo me alegro de que esto sea así porque ya os digo que escogerte el conjuntito, te lo pones y vas divina. La siguiente tendencia es una que no nos podemos saltar. Va a haber personas que la odien, va a haber personas que la amen, habrá de todo, yo lo sé. Todos los complementos ya sean anillos, collares, clips para el pelo, pulseritas, todo ello con estética pop, es decir, con caritas sonrientes, con smileys, con colores distintos, una estética un poco naif de los complementos, de los anillos. Podéis seguir por ejemplo a Marta Lozano que a ella le encantan este tipo de complementos y creo que ella los lleva de una forma bastante elegante, así que os aconsejo que sigáis su cuenta. Si os interesa adquirir esta tendencia pero de una forma un poco más chic, un poco más refinada. Bueno, ya se va acercando el verano y sin duda tenemos que prestar atención a las tendencias en cuanto a moda de baño. Y yo lo que estoy viendo muchísimo, muchísimo en redes son bikinis muy ajustables, ¿vale? Puedes ajustar el tamaño de la parte superior y también de la braguita. Vamos a ver escotes muy arriesgados en la parte de abajo de los bikinis. Se llevan, por supuesto, los bikinis de tiro alto, los bañadores también de tiro alto. Luego también he visto trajes de baño con cortes como un poco futuristas, así, que me parecen muy chulos. Hay un diseño que me gusta especialmente de Goy, de la marca Goy. Os lo pondré por aquí, que me parece como si el bañador se estuviera sujetando solo y además me parece muy sexy. Así que si os interesa esta estética un poco más futurista, os aconsejo que le echéis un vistazo a ese. Por supuesto, esta temporada que vamos a apostar por una estética más naif, más alegre, más colorista. No podían faltar las flores que van a ser el estampado protagonista de nuestro verano. Ya sean estampadas, bordadas o incluso con relieve para ocasiones especiales. Van a ser las que nos van a acompañar este verano más feliz que el último que tuvimos, desde luego. Y especialmente lo he visto para ocasiones especiales, para eventos. Yo misma fui vestida a los últimos desfiles de moda de mi ciudad con un vestido floral de este tipo. Así que apuntaros, las flores van a acompañarnos este verano. Y por último, para hablar un poco de beauty, quiero resaltar especialmente la manicura. Yo no sé si yo misma me haría esta manicura, pero me gusta ver las demás. Y os estoy hablando de manicuras coloristas, con las combinaciones de las que hemos hablado al principio del vídeo. Y además con diseños innovadores, diferentes. Yo he visto un montón de diseños que incluyen como dos colores diferentes combinados. Ya sean haciendo formas un poco más onduladas o un poquito más geométricas. Pero sí, los diseños en las uñas se llevan mucho. Y creo que podemos llevarlo de forma bastante elegante. Combinándolo con ropa igual un poquito más estructurada, un poquito más sofisticada. Así que las uñas van a ser un complemento indispensable en el cual podemos plasmar esta alegría y esta esencia colorista sin ser demasiado cantoso, ¿vale? Y bueno, chicas, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si os ha servido, si os ha gustado, darme un like gigante. Y no olvidéis de suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo más sobre moda y elegancia. Os voy a dejar por aquí el siguiente vídeo que tenéis que ver. Y nos vemos por este vídeo. ¡Agur!